Han pasado 102 años desde aquel 5 de febrero de 1915, cuando se creó el Arma de Aviación Militar. Este tiempo ha permitido lograr una Fuerza Aérea Moderna, profesional y equipada, integrada por mujeres y hombres comprometidos, destacó el comandante de la Estación Aérea Militar número 9, Nazario Muñoz Figueroa, durante la conmemoración de esta fecha, a la cual asistió el secretario de Gobierno, Florentino Domínguez Ordóñez. En el hangar del Escuadrón de Sistemas Aéreos No Tripulados, ubicado en Atlangatepec, el coronel señaló que se suman al llamado a cerrar filas en unidad del presidente Enrique Peña Nieto. Queremos hacerle patente a nuestra más sincera gratitud al licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, por el respaldo sin precedente que nos ha brindado desde el primer día de su mandato, que nos ha brindado y fortalecido nuestra preparación profesional, modernizando nuestra infraestructura. Prueba de ello es la formación y capacitación de más de 3.100 compañeros como pilotos y especialistas. Las contribuciones han dado impulso a iniciativas de investigación y desarrollo tecnológico, construcción, remodelación y equipamiento de instalaciones de vuelo. Fue la Revolución Mexicana el primer movimiento social del siglo XX, ejército dirigido por Venustiano Carranza, que denotó la necesidad de crear este ejército aéreo. Comprendió la importancia del empleo de las aeronaves en las operaciones militares al utilizarlas en misiones de reconocimiento y bombardeo. Fue así que el 5 de febrero de 1915, por iniciativa del presidente Carranza, se expidió en el estado de Veracruz el acuerdo para crear el arma de aviación militar. El carácter de Fuerza Armada lo recibió el 10 de febrero de 1944, con la reforma de los artículos 73 y 89 de la Carta Magna, manteniendo vivos los valores de honor, valor y lealtad. Servir a nuestra nación es una labor permanente que realizamos con firme vocación de servicio, mediante operaciones aéreas que se suman al esfuerzo de nuestros compañeros del ejército y la Armada, para contribuir en la seguridad y bienestar de la sociedad. En el auxilio de la población civil, coadyuvamos con las autoridades responsables de mitigar los efectos de fenómenos naturales, en el rescate de personas heridas, estableciendo puentes aéreos y trasladando hasta las zonas más apartadas víveres y medicamentos. Al final del evento se mostró una galería de fotos de los actos más relevantes y entrenamientos de la Fuerza Aérea Mexicana. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.